Nadir se reunió con Ender con la esperanza de obtener su apoyo para convencer a Yildiz de casarse con él. Sabía que persuadir a Yildiz no sería una tarea fácil, pero confiaba en la amistad que existía entre Ender y Yildiz para que fuera una influencia positiva en su favor. Después de explicar su deseo de casarse con Yildiz y su compromiso de hacerla feliz, Nadir le pidió a Ender que hablara con ella. Sabía que Ender tenía una relación cercana con Yildiz, y que su opinión podría tener un peso significativo en la decisión de Yildiz. Ender reflexionó sobre la situación y finalmente dijo, Nadir, sé que eres una persona de buenas intenciones y que quieres lo mejor para Yildiz. Voy a hablar con ella y tratar de entender su perspectiva. Si veo que esto puede hacerla feliz, te apoyaré en lo que pueda. Nadir agradeció a Ender por su disposición a ayudar, y sabía que la conversación entre Ender y Yildiz podría influir en el rumbo de su relación. La amistad y el respeto mutuo entre ellos podrían ser un factor determinante en la toma de decisiones de Yildiz, y Nadir estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse su amor y su confianza. Cuando Alit regresó a casa después del juicio de divorcio, su tristeza era palpable. Será, su hija, y Leila, que estaba en la casa en ese momento, notaron inmediatamente su estado de ánimo. Las tensiones y el estrés del proceso legal seguramente habían dejado una huella en Alit, y esto no pasó desapercibido para quienes estaban a su alrededor. Será, preocupada por su padre, se acercó a él y preguntó con suavidad, Papá, ¿estás bien? Pareces triste. Sus ojos reflejaban la inquietud y el deseo de entender lo que estaba pasando. Leila, que había estado involucrada en la vida de Alit, también observó su tristeza y se sintió incómoda por la situación. La noticia del divorcio y el impacto en la familia eran evidentes, y aunque había compartido su propia noticia, comprendía que este era un momento difícil para todos. Alit, mirando a su hija y a Leila, asintió con tristeza y les dijo, Sí, será, estoy un poco triste en este momento, pero estoy bien. El juicio fue un proceso difícil para todos nosotros, y ahora tenemos que afrontar un nuevo capítulo en nuestras vidas. El regreso a casa después del divorcio había dejado a Alit con sentimientos encontrados, y estaba claro que la tristeza seguía siendo parte de su realidad. La conversación con su hija y Leila podría marcar el inicio de un proceso de sanación, y ajuste a la nueva realidad que enfrentaban como familia. Zera y Leila decidieron visitar la nueva casa de Yildiz para saludarla, y ver cómo estaba su hermano Alit Kam. Además, sentían la necesidad de expresar su apoyo y cariño hacia Yildiz, dado que la situación familiar estaba pasando por momentos complicados. Cuando llegaron a la casa de Yildiz, fueron recibidas con una cálida bienvenida. Yildiz apreció mucho su gesto de amistad y solidaridad. Pasaron un tiempo juntas, conversando y poniéndose al día sobre la situación de Alit Kam, y la evolución de las cosas desde la separación. Durante la conversación, Zera y Leila compartieron con Yildiz sus preocupaciones sobre el estado de ánimo de Alit, mencionando que lo habían notado muy triste. Leila, consciente de su propia contribución a la situación, expresó su pesar por el dolor que había causado. Yildiz agradeció a Zera y Leila por su apoyo, y por preocuparse por la familia en este momento difícil. Les explicó que estaba haciendo todo lo posible para que Alit Kam se adaptara a la nueva situación, y que también le preocupaba el bienestar emocional de su exesposo, Alit. La conversación se centró en la importancia de mantener la comunicación abierta y el apoyo mutuo, a pesar de los desafíos y las diferencias que habían surgido en la familia. La visita de Zera y Leila fue un recordatorio de que, a pesar de todo, la amistad y el cariño podían persistir, y ayudar a aliviar el dolor de un momento tan complicado. Leila, molesta y preocupada por las consecuencias de la idea que Sajika había planeado, confrontó a Sajika por su sugerencia de decirle a Alit que estaba embarazada. Leila sentía que esta estratagema había empeorado la situación, y había dañado aún más la relación con Alit, y su molestia era evidente. Leila le dijo a Sajika, Sajika, no puedo creer que hayas propuesto eso. Decirle a Alit que estoy embarazada no fue una buena idea en absoluto. No sólo lo tomó mal, sino que también puso en peligro la confianza que había entre nosotros. Esta situación es mucho más complicada de lo que era antes. Sajika, aunque entendía la molestia de Leila, trató de calmarla y le dijo, Leila, entiendo tus preocupaciones, pero debemos esperar y ver cómo se desarrolla todo. A veces, las cosas toman tiempo para aclararse. Tal vez Alit necesitaba tiempo para procesar la noticia, y eventualmente las aguas se calmarán. La clave es mantener la calma, y tratar de encontrar una solución que beneficie a todos. Aunque Leila seguía preocupada por la situación, las palabras de Sajika la hicieron reflexionar sobre la importancia de ser paciente, y esperar a que las emociones se estabilizaran. La situación era complicada, pero ambas mujeres estaban decididas a encontrar una manera de abordarla de manera más efectiva y ética, en beneficio de todos los involucrados. Yildiz tomó una decisión importante y llamó a Nadir para comunicarle que había decidido aceptar la propuesta de ser la chica del clima. Esta noticia emocionó a Nadir, quien había sido un firme partidario de la idea, y creía que Yildiz tenía un gran potencial en ese papel. Nadir respondió con entusiasmo, Yildiz, estoy encantado de que hayas decidido aceptar. Creo que harás un trabajo excepcional en tu nuevo papel como la chica del clima. Estoy seguro de que esta oportunidad te permitirá brillar y alcanzar tus metas. Yildiz agradeció el apoyo de Nadir, y se sintió aliviada por su reacción positiva. La decisión de asumir este nuevo desafío podría abrir nuevas puertas en su vida, y brindarle la oportunidad de cumplir sus sueños. Ambos compartieron su emoción por esta nueva etapa en la vida de Yildiz, conscientes de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Alit, sintiéndose solo y con el deseo de reconstruir su relación con su hijo Erin, decidió dar un paso importante y le pidió a su hijo que regresara a casa. Su corazón anhelaba la reconciliación y la oportunidad de restaurar los lazos familiares que se habían visto afectados por conflictos previos. Erin, al escuchar a su padre, se sintió conmovido por su sincera petición. A pesar de las diferencias y desacuerdos que habían experimentado en el pasado, también deseaba una reconciliación y una relación sólida con su padre. La idea de volver a casa le dio esperanzas de que las cosas podrían mejorar. El gesto de Alit y la disposición de Erin para regresar a casa marcaban un comienzo en el proceso de sanación y reconciliación familiar. Ambos estaban dispuestos a dejar atrás el pasado, y trabajar juntos para forjar un futuro más unido y armonioso. La noticia de que Leila había decidido abortar tomó por sorpresa a Alit. Se sintió abrumado por la noticia, y sus emociones se mezclaron con sorpresa, preocupación y, en cierta medida, frustración. Alit respondió con honestidad, diciendo, Leila, estoy sorprendido por tu decisión. Entiendo que esto debe haber sido una elección difícil para ti, pero me habría gustado que me hubieras hablado de esto antes de tomar una decisión tan importante. Creo que debimos haber tenido una conversación al respecto. Leila, comprendiendo la frustración de Alit, explicó sus razones y emociones detrás de la decisión, pero también lamentó no haber compartido sus sentimientos antes. La conversación reveló la necesidad de una comunicación más abierta y honesta entre ellos, especialmente en momentos de gran importancia y cambio en sus vidas. El primer día de Yildiz como la chica del clima fue un éxito. Mostró una gran profesionalidad y carisma en pantalla, lo que atrajo la atención de la audiencia, y generó una respuesta positiva de los espectadores. Su desempeño demostró que estaba lista para enfrentar este nuevo desafío en su vida. Mientras tanto, Alit, el orgulloso padre de Erin, sintonizó el programa de clima para ver a su hijo en televisión y, para su sorpresa, también vio a Yildiz en la pantalla. La noticia de que Yildiz se había convertido en la chica del clima era algo que él desconocía hasta ese momento. Alit sintió una mezcla de emociones al ver a Yildiz en la televisión. Estaba contento de verla teniendo éxito en su nuevo papel, pero también experimentó una sensación de sorpresa y reflexión sobre cómo había cambiado su vida desde su separación. Este momento en la vida de Alit y Yildiz marcó una etapa de cambios y nuevas oportunidades para ambos, y demostró que podían encontrar el éxito y la realización individual en sus respectivos caminos.